Pues Top Ratones Gaming de hasta 60-70 pavos, considero que ahora mismo es un momento buenísimo para comprar un ratón porque es el aniversario de Aliexpress y también han puesto ofertitas en Metzcase así que nos viene de lujo para el vídeo y no os entretengo más, vamos allá. Antes de empezar decirte que te voy a dejar esta recopilación de ofertas de ratones tanto en la descripción como en el comentario fijado. Aquí pues te dejo varios cupones de Aliexpress ahora con el tema del aniversario estos creo que son los que mejor funcionan aunque bueno podéis probaros con los que sean y aquí tenéis una especie de guía con enlaces con vendedores fiables y una explicación técnica de cuál cogería yo, como veis me enrollo bastante y tenéis pues hasta 60-70 pavos también, aunque también pego algunas pinceladas de algunos ratones pues por ejemplo de la marca Lanzu que son más caros así que bueno ahí te lo dejo y guárdate el enlace si te quieres comprar un ratón porque durante estos días lo voy a estar actualizando de manera diaria. Ok, pues me gustaría empezar el vídeo hablando de por qué voy a estar sobre todo tratando ratones de marcas chinas en vez de marcas más tradicionales como por ejemplo este G305 que como tal no está mal pero estos bajo mi punto de vista merecen más la pena por lo que ofrecen y ojo no me malinterpretes, este ratón por menos de 30€ que ha estado muchas veces pues está bastante bien pero aún así estos ratones bajo mi punto de vista lo superan, sobre todo pesan bastante menos que es algo que muchos vais a agradecer y hasta que no lo probáis no os dais cuenta y tienen sensores tops también, este concretamente tiene el giro que está bastante guay pero bueno vais a ir viendo las características de que utilizan cables para core, este va a pilas luego los pies por ejemplo del G305 son bastante pequeñitos y esto pasa con otros ratones de marcas tradicionales así que dicho esto empezamos empezamos con los de menos de 30€ al menos ahora con las ofertas y que yo tenga y son los más conocidos pues hay tres aunque hay alguno más que ahora te comentaré en primer lugar tenemos a la J139 Pro luego tenemos a la Jazz 199 y por último tenemos a la Dax Shark X3 creo que son los ratones por los cuales más pregunta la gente y muchos no sabéis cuál comprar de estos pues sinceramente es bastante sencillo y voy a intentar aclarártelo lo mejor posible en el caso de la J139 Pro este es el único que tiene una forma diferente a estos dos porque estos en forma son totalmente iguales no tienen prácticamente ningún tipo de diferencia ya sabéis que podéis utilizar la página e los shapes para comparar pues todo este tema de la forma de los ratones y esta forma concretamente se parece mucho a la del Logitech G Pro Super Light yo concretamente tengo el 2 pero ya sabéis que es la misma forma que el 1 y son muy muy parecidos entonces si buscáis la forma del Super Light por bajo precio este es el suyo alternativas con la misma forma y un precio más o menos parecido pues podéis pillar el M2C A5 la versión básica yo concretamente tengo aquí la Ultra que aún habéis visto review en el canal pero se vendrá dentro de muy poquito ya os adelanto que tiene pintaza y la versión básica pues en teoría es bastante similar a este AJ139 Pro tendríamos los mismos switches, la duración de la batería en este son 40 y en el A5 básico serían 65 y en fin especificaciones muy similares así que yo cogería el más barato que veáis de los dos o si os importa esa duración extra de batería pues me tiraría a por eso tienen exactamente el mismo chip del Becken que mucha gente le tiene un poco de asco por ahora lo que te voy a comentar pero estas serían las dos alternativas con la misma forma del Super Light y luego con una forma un poco más pequeñita tenemos aquí el AJ199 y el Ataxar X3 además de estos dos hay uno que también tiene exactamente la misma forma que es el Kizona M600 el tema es que no lo tengo vale, ¿cuál es mejor de estos dos? pues por características el Ataxar X3 debería ser mejor el sensor es el mismo, llevan exactamente la misma MCU la Becken pero este tiene 200 horas de batería de duración este son 40 al igual que el AJ139 Pro la verdad es que un poco justo y también tiene Bluetooth que bueno, que eso se agradece el tema es que este ratón ha estado envuelto en muchas polémicas por problemas de rendimiento que si desconexiones que si se siente un poco raro a la hora de utilizarlo y bueno, supuestamente han ido arreglando esto con actualizaciones en el driver de hecho al principio cuando salió se recomendaba que te descargaras el driver del ratón parecido que te he comentado antes del Kizona M600 y con eso lo arreglarías tenías que tocar ahí el ajuste LOD y con eso pues muchos problemas se iban yo concretamente no he experimentado ningún fallo de rendimiento el ratón me va bastante guay pero sí que es verdad que el feeling es un poco diferente se siente como que va muy flotando me refiero al propio sensor, ¿vale? no los pies ni nada eso la verdad es que muy correcto el ratón pero no sé, lo siento un poco raro y me da un poco de miedo recomendarlo para algunas personas que se fijan mucho en esas cosas porque a lo mejor estáis acostumbrados a cómo funcionan los demás ratones que la verdad es que los noto muy similares en cuanto a rendimiento y este no sé por qué me da un feeling algo diferente lo mismo en mi percepción pero eso, no digo que sea impreciso esto ya lo hablé en la review completa que le hice al ratón pero sí que es verdad que lo noto algo diferente es por eso y por los problemas que ha tenido con respecto a fallos de rendimiento que mucha gente se queja que yo sinceramente, mi teoría no es que esté relacionado con una mala implementación del sensor o que la MCU sea mala porque este ratón lleva exactamente la misma aunque muchos veáis que estos ratones llevan MCU Becken y este se anuncie con MCU Broadcom realmente eso es la misma empresa porque Becken es una filial de Broadcom y la numeración concretamente de estos dos ratones es la misma MCU así que si este tiene fallos de rendimiento por la MCU este también debería y el AJ139 Pro también y yo no he notado nada así que yo descarto que sea eso no sé, yo creo que son problemas que salen de fábrica, ¿vale? de QC, de Quality Control igualmente esto es una teoría mía y la verdad es que tampoco hay mucha información al respecto y simplemente os comento lo que yo pienso es por eso que, bueno es un poco coin flip este ratón quizá lo compráis, estáis encantados con él y vais a tener más batería y el Bluetooth pero me siento más seguro recomendando un ratón como este como el AJ199 si buscáis una forma así el Kizona debería ser prácticamente igual el tema es que el Kizona le aguanta la batería hasta 85 horas de duración según he estado viendo en la web pero tampoco lo he podido probar cosas que tiene este que no tiene el Kizona que yo recuerde pues este tiene cubiertas intercambiables que es magnética la puedes quitar desde aquí y le reduces un poco el peso le puedes poner esta que rollo de agujeritos vale, esto es muy sencillo simplemente lo acoplas por aquí y se pone como un imán al principio a lo mejor os cuesta pillarle el truco pero nada, es muy fácil y bueno, con esto le reduces pues un par de gramos creo que era no mucho tenéis aquí un botón de DPI y los piedes de teflón que por cierto tienen todos de ellos especialmente los del AJ139 Pro son bastante gordos y bueno, aquí ya estáis viendo la diferencia de tamaño vale, estos ratones el Ataxar, el Kizona y el AJ199 pues son un poco más pequeños todos estos ratones pesan bastante poquito y todos los del tope en general esto es una diferencia con respecto a los de marcas tradicionales mirad, voy a sacarme aquí la báscula de la cocina que vamos a pesarlos más o menos para que los veáis en directo como está el tema vale, ya está aquí calibrada este serían 61 con la tapa de reducción de peso el Ataxar serían 56 un poco más liviano también porque es más pequeño y el AJ139 Pro pues serían 61 obviamente esto que pese menos se nota un huevo y es algo que por ejemplo con el Logitech G305 no vais a tener que sí que le podéis poner un moto a la pila le podéis poner una cubierta de estas impresas en 3D yo a este yo a este ratón la verdad es que lo he modeado bastante en su día porque lo he usado mucho y la verdad es que me mola pero sinceramente cualquier alternativa de estas es superior vale, y ya para terminar con esta comparativa el acabado del plástico me parece mejor el del M8S al menos la versión ultra no sé el normal que acabado tendrá pero es algo más agradable este la verdad es que es totalmente liso y os va a molar más este así que es algo a tener en cuenta entre que le dura más la batería y que tiene un acabado mejor la verdad es que si lo encontréis al mismo precio creo que este es mejor opción pero te repito no he probado la versión normal estoy asumiendo que el acabado del plástico es igual en la versión básica creo que sí vale, una cosilla de la TACSAR que se me había olvidado y es que el peso está bastante mal balanceado o sea, esto se va hacia adelante solo y esto es por el tema de la batería vale, como veis se va muy hacia adelante y hay mucha gente que lo ha abierto y ha colocado la batería un poco detrás así que también es un contra a tener en cuenta con respecto a su competencia la verdad es que este ratón ha dado bastante de que hablar vale, sección de 30 euros hasta los 60 vale, lo voy a englobar aquí y estos son los que yo te recomendaría comprar vale, porque esto es la verdad que no hacen ningún tipo de sacrificio en batería y ya tiene una MCU mejor que para el tema energético pues es superior así que yo me compraría uno de esta sección vale, me estiraría un pelín lo primero deciros que de estos ratones que hemos estado hablando antes de la Taksar X3 también hay una versión Pro que ha salido nueva también de la J199 hay una versión 4K que le aguanta más la batería y también ocurre lo mismo con la J139 Pro y no son especialmente caras vale entonces echarle un ojo porque puede ser que estén bastante guay no sé si concretamente en la J139 Pro cambiará el acabado del plástico esperemos que sí pero tienen muy buena pinta y ahora mismo con las ofertas pues también las podéis pillar por unos 40 pavos el tema es que tampoco las tengo solo tengo las versiones básicas pero está bien que las tengáis en el radar por si acaso dicho esto vamos a empezar con nuevos ratones el primero va a ser el Zaopin vale de este ratón he hablado bastante en el canal que por cierto tenéis review de cada uno de estos ratones que estoy enseñando de manera individual en el canal menos del M86 y de la J199 de los demás sí y bueno este ratón si buscáis algo pequeñito para agarre fingertip con una forma muy parecida al Orochi V2 pesando menos y bajo mi punto de vista mejor construido este es el suyo a mí es un ratón que me flipa pesa muy poco hay dos versiones de miliamperios y se siente súper bien construido además lo tenéis en mil colores os incluye una funda va con los Juano Blueberry Pink Dot como la gran mayoría de ratones que estáis viendo en este top y si queréis un ratón pequeño pues la verdad es que no le daría muchas más vueltas si venís un G305 pues quizá os mole también aunque la forma es ligeramente diferente pero la verdad es que está guay lo he recomendado mucho y todo el mundo que lo ha comprado está encantado con él Zaopin Z1 Pro vale vamos a seguir y con esto ya las formas son bastante parecidas tenemos aquí al top ventas el Dragonfly F1 MOBA esto también es una familia de dragones Dragonfly F1 desde la más básica hasta el MOBA vale concretamente el MOBA se dice que es la mejor por el tema de los switches que son Juano Blueberry Pink Dot exactamente los mismos que el hotel Zaopin y la verdad es que son los mejores dentro de esta familia también es de las versiones más caras pero bueno con la versión Pro o Pro Max yo tampoco creo que tengáis muchos problemas pero se recomienda este ¿por qué es un ratón bueno? pues básicamente porque tiene una construcción bastante sólida no cruje por ningún lado el rendimiento está genial de hecho es compatible con dongles de 4000 Hz de polling rate el software dentro de lo que vienen siendo ratones chinos este es el más agradable a utilizar está bastante guay bonito con muchas funcionalidades y por un precio de 50 pavos pues la verdad es que está genial vale todo el mundo que ha comprado este ratón la verdad es que no se arrepiente he escuchado muy poquitos problemas con este ratón sí que es verdad que siempre os puedo tocar alguna unidad efectuosa pero en general bastante bien fue de los primeros que tuve dentro de este mundillo chino de ratones y muy guay con una forma más achatada de la parte delantera más preparado para Cloud Grip tenemos por ejemplo este Darmosark M3S Pro esto es una familia de ratones concretamente yo tengo este modelo pero por ejemplo el M3 pues es más grande que sería algo más característico y diferenciador de los ratones que hemos visto y la verdad que están bastante bien en este caso contamos con una batería bastante generosa y también contamos con Bluetooth cosa que por ejemplo el F1 MOBA pues no cuenta el único problemilla que le he encontrado yo a este ratón es con el tema de los clics no porque sean malos porque son los Juanos Blueberry Pink Dot sino porque hay un pequeño pre-travel audible y táctil es decir yo aquí noto cierta resistencia que puede ser un poco molesto a la hora pues de hacer clic igualmente esto es algo bastante sutil y yo la verdad que soy bastante detallista pero por lo general el ratón está bastante bien y si queréis una forma así pues la verdad es que mola aunque hay una alternativa que sinceramente prefiero un poco más estoy hablando de la familia de ratones VGN VXC Dragonfly R1 efectivamente este ratón es de la misma marca que el F1 MOBA que hemos visto anteriormente y bueno concretamente el que tengo yo aquí es el R1 Pro tiene una forma muy similar al Dals Mossar que hemos visto es decir esto para Cloud Grip pues está genial pero este considero que es algo superior empezando por el acabado del plástico se siente super premium de hecho dentro de este top este ratón es el que mejor acabado de plástico tiene de hecho es muy similar al acabado que meten ratones como por ejemplo en el Lanzu Maya o incluso en el Lanzu Dorn que tengo por aquí y próximamente tendréis también review la verdad es que se siente super premium y os va a molar bastante como veis deja algo las huellas algo menos que los ratones de Lanzu y se siente bastante bien construido tenemos aquí unos pies bastante generosos botón para cambiar de DPI la verdad es que de este aún no tenéis review en el canal porque me ha llegado hace nada de hecho le hice el unboxing ayer en directo otra cosilla guay de este ratón peculiar es que lleva switches jugando pero en este caso no son los típicos Blueberry Pink Dot en este caso tenemos los Blueberry Powder que son un pelín más táctiles y creo que son más modernos y bueno en comparación con los del Dragonfly F1 MOBA pues lo vas a escuchar ahora mismo la verdad es que esto va un poco a gusto no considero que sea unos switches mejores que otros yo incluso personalmente creo que prefiero los Blueberry Pink Dot normales pero estos están guays si queréis algo un poco más táctiles y bueno el ratón la verdad que está bastante bien y de momento dentro de este rango pues se está llevando la corona pero tiene un pequeño problema y es exactamente el mismo que el del Dark Mossark el que te he comentado del Pre Travel pero en este caso se nota bastante menos y como seguramente tenéis bastante curiosidad he preparado también una pequeña prueba de sonido para que escuchéis pues esta sensación táctil antes de clicar y el sonidito que hace y hablando un poco de las otras versiones de este ratón las más baratas pues no sé si llevarán el mismo acabado en plástico la verdad es que sería brutal porque creo que la ESE son 20 pavos pero esto no lo sé y luego sí que se cae una por encima que es la Pro Max la cual aguanta más la batería pero que también desbalancea un poco el peso y obviamente también introduce pues más peso como tal este son 48 gramos es el menos pesado de toda la familia y también lleva unos switches diferentes unos Kiles este también se hizo muy famoso en TikTok es el ML903 de la marca Thunder Robot este es de los pocos ratones que tienen tacto rugoso como tal normalmente la mayoría de estos ratones incluyen los grips dentro de la caja es verdad que algunos no pero ahora mismo no me acuerdo de cual esto si tenéis ya más dudas de cual queréis pillaros tengo una review para cada uno de ellos este ratón tiene un tacto más rugosito tiene el tema de la base de carga que está bastante guay también tenemos conexión bluetooth el tema es que últimamente no lo veo tanto en stock y a pesar de que me guste es verdad que ha subido bastante de precio con la base de carga a lo mejor sale a más de 70 euros entonces por ese precio yo la verdad que no me gastaría tanto vale pero es verdad que está guay también para Cloud Grip la mayoría de estos ratones para Cloud Grip incluso este si tenéis las manos pequeñas para Palm os van a ir bastante bien el tema de los grips ya incluidos imagino que va un poco a gusto pero es verdad que no lo podéis modificar y el tema de la base de carga si pilláis este ratón porque también lo podéis pillar sin considero que es algo más o menos imprescindible porque tampoco es que lo aguante muchísimo la batería yo me lo pillaría con eso y además hacéis uso del Poling Rate de 4000 hercios así que si lo pilláis por menos de 60 con la base de carga guay también hay otro con base de carga que no tengo que es el Ataxar X6 no lo he podido probar también parece que tiene una forma bastante agresiva para Cloud Grip así muy tirada hacia adelante pero eso no lo he podido probar en ese caso creo que también lleva MCU Becken en este caso creo que es Nordic si no me equivoco y si por lo que sea en algún momento me lo pillo pues obviamente vais a tener aquí review en el canal y para eso quiero hacer una pausa y es que me encantaría que si os está molando todo el top pues le diéseis un buen me gusta a este vídeo o suscribieseis para más contenido de este tipo porque te traigo tanto ratones como monitores sobre todo eso en profundidad y también teclados así que yo creo que por aquí vais a estar bastante al tanto de las novedades de las ofertas y como podéis pillar todos estos ratones más baratos y sobre todo cuál es el mejor para ti dicho esto voy a seguir y me queda hablarte de el Rappu VT9 Air este es un ratón bastante raro vale y que da un feeling bastante de mala construcción digamos por el tema de que es totalmente transparente pero luego lo toca si no se siente tan mal es verdad que el plástico tampoco tiene un acabado muy locura o sea es bastante parecido al tacto a lo que viene siendo el AJ139 Pro pero claro al ser transparente yo no sé si pueden incorporar en este caso pues un acabado como por ejemplo el que tiene el R1 pero bueno está guay yo creo que es un ratón que o te encanta o lo odias no tiene más la verdad es que el rendimiento está guay tiene así como una forma más de avispa para Cloud Grip va perfectamente los switches me molan y este concretamente la peculiaridad que tiene es que por cable te alcanza los 8000 Hz de Polymeray y además el cable para core es súper súper elástico o sea la gran mayoría de estos ratones tienen cable para core a excepción del 139 Pro lo cual es algo a tener bastante en cuenta porque se le gasta la batería bastante rápido pero el cable de este Rappu me ha parecido el mejor de todos los que he probado es el más elástico y la verdad es que me flipa así que bastante guay si os interesan los 8000 Hz de Polymeray este tipo de formas y yo lo veo guay el único problema que tiene es la rueda que tiene algo de wobble es decir no está del todo fija es lo peor del ratón es lo que más barato se siente pero yo lo veo un ratón atractivo para determinada gente sobre todo si os mola la estética y luego también si queréis los 8000 Hz de Polymeray tenéis al M. Chose al grande de la familia al Ultra que lleva muy poquito tiempo en el mercado también lo llevo probando muy poco tiempo pero eso tiene ahí esa característica guay este al contrario de otros de su familia más baratos utiliza unos switches TTC Golden vale no son los Juano Blueberry Pink Dot estos switches la verdad que se sienten bastante guays esto ya también creo que es en cuestión de gusto ya en la review más en profundidad os comentaré que tal si queréis algo un poco más caro que la J139 Pro o que el M. Chosea 5 la versión básica sin tantas carencias y con que le dure más la batería y todo el rollo porque este sí le aguanta la batería hasta 140 horas este creo que es el suyo y ahora en Match Case lo podéis pillar por menos de 50 euros si no recuerdo mal así que está de loco creo que solo lo tienen en rosa de momento así que quizás esto sea un contra para mucha gente no hay color negro ni blanco que son los más mainstream y bueno una cosa curiosa de este ratón y es que es el único que tiene pies de teflón de color negro que parece una tontería pero a mí me parece bastante estético en este caso también tenemos Bluetooth también tenemos ahí un botón de DPI muy parecido a como lo tiene el Dragonfly F1 MOBA o el R1 así que este me mola bastante a falta de probarlo más en profundidad porque no va a tener ningún problema de rendimiento o sea absolutamente todos los del top llevan el sensor PAW3395 y eso te asegura un rendimiento brutal ya cambia el tema el polling rate y todo el rollo que por cierto este de manera inalámbrica es hasta 4000 así que esto sería ¿vale? estos por 60 euros son los que he probado yo son ratones la verdad que todos bastante recomendables el único que da más polémica es el Ataxar X3 pero eso y bueno gente este ha sido el top la verdad que decantarme por uno como el mejor dentro de 60 euros creo que no tiene sentido porque va a depender mucho de vuestros gustos con la forma pero la verdad que con lo que os he dicho tenéis unas pautas muy muy buenas para moveros con estos ratones chinos que hay 300.000 millones de modelos os diría que aprovecharais ahora que hay ofertas para comprar un ratón porque la verdad que salen muy baratitos tanto en Aliexpress como en Metzcase que por cierto les he podido rascar un cupón de descuento de 5 uretes y si quieres compartir tu experiencia con alguno de estos ratones o con algún otro del cual no he hablado pues bienvenida sea os recomiendo que si os habéis decantado ya por uno de estos ratones que vayáis al canal a echarle un ojo a su review completa donde vais a saber todo sobre ese ratón y si aún no tienes review ese ratón pues suscríbete porque dentro de muy poquito se vendrán porque si tengo bastantes cosillas ya os adelanto que la próxima va a ser la del Lamsu Zorn que bueno es un ratón de 100 pavos y muchos más que se van a venir así que nada muchas gracias por verme darle apoyo al vídeo si os ha molado y nos vemos en próximos vídeos o directos chao chao